Trata solamente de empezar Para volver En realidad Que desafiamos al poder Que llama su puñal Aquí y allá ¿Quiénes son los que chiven? Dime quiénes son los que comen ¿Quiénes son los que reparten las cortas? ¿Quiénes en mi bella porciones? ¿Quiénes cocina tu vida? ¿Quiénes son los que chiven? 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 Con total voracidad Nutren su mediocridad Ignorando la verdad Fruto de la libertad Nuestra verdad Resumiendo a nuestra pasión Pariendo alegría Que es la comunión Ahora que ha cajado popular Tú lo trato por el día que invita a soñar Carnaval viene quemando Y sigue leudando Sin felicidad Un plazo que de la gente Si nada ni nadie No puede negar La burga grotesca aventura Baila y la incidencia De un loco juglar Baila y la incidencia Quizá lo confine en el alma Donde haga zapado lo espera el final Se marcha Desinfrando madrugadas Y manando los caminos Contraba el corazón La curva donde se juega la vida Con la curva de suicidas Locos por el carnaval Será Que pese a todo y contra todo Soplegó a la subestada De una murga que se va Será Que pese a todo y contra todo Soplegó a la subestada De una murga que se va Prometiendo volver La voz se marcha Pero queda aún aquí En la partida Causa de siempre amor La despedida La caricia final De moralidad Se van amasando Fantasía Honrado por el fuego Del artista Adiós El carnaval Yo te declaro El trato más sabroso De la vida Adiós Me hace marcha Como la aldea Rebelde Rebelde Manifiesto De alegría Adiós Reconarán Con la esperanza Rebelde Siendo viejas Utopías Adiós Se hace marcha Como la aldea Se hace marcha Como la aldea Rebelde Manifiesto De alegría Adiós Adiós Reconarán Adiós Reconarán Que marcha Monorandia Se hace marcha Todo el corazón Que se enfrentará Y a la hora Con toda la pasión Por la esperanza Rebelde Rebelde Siendo viejas Como la aldea Proponía Mandia Un buen indis Gracias por levantar vuestras cosas Junco a nosotras Salud Rebelde Que se vuelva Bien Junco a nosotras 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 ¡Fuerte el aplauso para despedir a Movorandia! ¡Fuerte el aplauso para despedir a Movorandia! ¡Fuerte el aplauso para despedir a Movorandia! Deja brindar por la humanidad, por ella el amor, un mundo de paz, la mesa ya está tendida por ti, todos juntos queremos charlar, reír. ¡Ah, qué belleza! En la mesa sentir el placer, pues la vida trae servida. La alegría, las ganas de amar, la poesía y un dulce ritual. ¡Vamos, mi amigo, con la copa bien alta brindemos unidos!